Para un servidor en mi carácter de gobernador del Estado, es una enorme oportunidad de venir a saludarles al pueblo de Leonardo Bravo, al pueblo de Chichihuahua. Me da mucho gusto estar, especialmente en el aniversario de este gran héroe que tenemos que enaltecerlo todos los días, porque siento que tenemos que levantarlo más a Nicolás Bravo, porque es nuestra sangre, estamos identificados con él. Los de Chichihualco, los de Leonardo Bravo y los de Chilpancingo, nos identificamos con Nicolás Bravo. Él estuvo en la lucha con Morelos, igual que Vicente Guerrero. Él estuvo en la lucha de independencia, fue un soldado de Morelos. La patria se hizo por hombres como Nicolás Bravo. La patria se hizo con hombres como Vicente Guerrero. Por eso es tan importante venir aquí a este pueblo y recordar a Nicolás Bravo. Y que venga el gobernador y que le ratifique mi interés de que ustedes sepan que el gobernador es su amigo. Que a mí no se me olvida que aquí me hiciera mi carrera política en el año de 1993, cuando muchos de ustedes seguramente me ayudaron a ser diputado local. Hoy, siendo gobernador, hace unos momentos en el propio Auditorio Gimnasio, hicimos un recuento de obras, de apoyos y de compromisos. De escuelas, de caminos, de apoyos de cuartos más, de estufas y, por supuesto, también de centros de salud, que tiene una importante inversión este municipio en el tema de salud. Quiero decirle al presidente municipal, en presencia del señor diputado y del representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Betty Alarcón, que acaba de decir el discurso, del secretario de salud y, por supuesto, también de mi esposa, que nos acompaña, de la esposa del señor presidente municipal, de la síndica, de los regidores y de las regidoras, que el gobernador aquí está. Y que entre todos, absolutamente todos y todas, le rindamos un buen homenaje a Nicolás Bravo. Que viva Nicolás Bravo y que viva Chichihualco y que viva Leonardo Bravo. Muchas gracias.